En el día de ayer, en horas de la mañana, apenas comenzaba la jornada laboral, había un agente municipal trabajando en las inmediaciones de calle Pagano, dos agentes policiales le requirieron documentación, tuvieron aparentemente algún tipo de discusión o de conflicto, sobre el contenido de ese conflicto no tengo información exacta aún, aparentemente le requirieron su documento, el empleado adujo que estaba trabajando y de alguna manera cuestionó que en ese momento y durante la jornada laboral lo estuvieran como importunando, si algún tipo de conflicto vino un patrullero y según los dichos del empleado municipal, en el patrullero lo habrían, bueno, lo esposaron, le habrían arrojado gas pimienta en los ojos y luego las dependencias policiales, él manifiesta que fue golpeado. En cuanto el subsecretario de la Secretaría de Servicios Públicos, Diego Plata, en cuanto supo de la detención, se acercó a la comisaría para averiguar sobre qué es lo que había ocurrido, tuvo una conversación informal con el comisario, un momento después el agente fue liberado, fue llevado a una guardia y en el día de hoy va a venir acá y se lo va a acompañar a la Fiscalía con acompañamiento de algún asesor letrado para solicitar que se realice la investigación correspondiente. Decía usted que fue acompañado a la guardia, ¿fue constatado entonces que estaba golpeado? No te puedo afirmar eso en este sentido porque él fue una guardia, digamos, no fue una revisión de un forense, ¿sí? Por eso digo que se va a ir a Fiscalía, se hará la tramitación correspondiente. En todos los casos, a ver, por un lado, lo que estoy narrando tiene que ver con los dichos de la gente municipal, ¿sí? Entonces, por un lado, son sus afirmaciones, al mismo tiempo como esto ocurrió durante el horario y la jornada de trabajo, el municipio, como en todos los casos, en donde ocurre algún o un agente municipal manifiesta algún tipo de agresión o de violencia sufrida durante el horario de trabajo, la asesoría letrada asume la responsabilidad de hacer el acompañamiento para erradicar la denuncia. Será la justicia la que determine qué es lo que efectivamente ocurrió y luego, en función de eso, entiendo que se tomará algún tipo de resolución en función de lo que se constate que haya ocurrido, ¿sí? Estoy siendo muy cauteloso en esto, ¿sí? Tanto respetuoso y cuidadoso de los dichos de la gente municipal, por eso vamos a ir a la Fiscalía y al mismo tiempo muy cauteloso porque, vemos, no somos nosotros, no es el Ejecutivo que puede constatar si estos hechos se dieron tal como son narrados o no. ¿No se cuenta con el informe médico? Digo, para ir a la Fiscalía que creo que sería importante. Bueno, entiendo que la Fiscalía dispondrá, digo, esto ocurrió ayer, así que la Fiscalía dispondrá de las medidas que tiendan a constatar si los hechos se dieron de esa manera, si las agresiones manifestadas son tales y luego también la Justicia, entiendo, tendrá que determinar si esas lesiones fueron generadas en la comisaría o no. ¿Hubo encuentro con el comisario de la segunda? Sé que el Subsecretario de Servicios Públicos tuvo un diálogo informal con el comisario averiguando qué es lo que había ocurrido. ¿Y hubo algún tipo de respuesta o el porqué de la accionada? En principio, por lo que sé, y esto, insisto, es informal, el comisario en principio desconoció que hubiera habido alguna agresión de esas características, pero dijo que iba a tomar cartas en el asunto a fin de investigar qué es lo que había ocurrido. ¡Gracias!